Con el apoyo del Comité Descentralizado de Rondas Urbanas de Cajamarca, el candidato a la Alcaldía del Distrito de Namora, Juan Carlos Lobato, junto a sus familiares, detuvieron a esta mujer, quien habría intentado hacer un acto de brujería para sacar de la competencia electoral a Lobato. La mujer, luego de negar que había intentado hacer un supuesto mal al candidato de Namora, contó avergonzada como otro postulante a la Alcaldía le había pedido echar sangre en casa de Lobato. A pocas semanas de las elecciones del 5 de octubre, parece ser que a algunos candidatos o ciudadanos se les olvida que la contienda electoral se gana en las urnas y no con rituales desagradables de este tipo. Gracias.